Quiero que sepa que no sepa vivir sin ella Que no he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo, me quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella Y esto es para ti, mija Sigue el chavo Las estrellas de Colombia Quiero que sepa que no sepa vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo, me quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo, no tendré más quien me quiera ¿Por qué no puedo, me quiero cambiar de estrella? ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre los otros Que habla algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esa llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Y si es de otro Haré todo cuando pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Y que mal me siento Chine Son rica Quiero que sepa que no aguanto la tristeza Que hay por su ausencia Su recuerdo hasta me pesa Ahora no puedo Quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella Si no hay de vivir con ella El que ella vuelva Es la única manera Para que siga Siendo yo como antes era Nunca no puedo Y ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella ¿Para qué? Si no la tengo Es que no sabe Que la quise Y que la quiero Oh, oh, oh Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin No aburre todo ¿Dónde está el fuego? Esa llama de pasión Que en otro tiempo Conchumir en tu corazón En un momento Si no hay de vivir con ella Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Oh, oh, oh Y si hay otro Haré todo Haré todo Cuando pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Como se debe olvidar todo Porque no puedo Continuar Y que mal me siento Si no La tengo Oh, oh, oh ¡Gracias!